con ustedes amigos televidentes, tres personas heridas fue el saldo de un accidente de tránsito que se registró esta madrugada en el puerto principal, veamos los detalles. Dos autos colisionaron en la intersección de las calles Tunguragua y Ayacucho, en el centro de la urbe y producto del impacto, uno de ellos terminó volcándose. En el otro carro involucrado se encontraron botellas de licor y sin presencia de personas en el interior, entre ellas el conductor. Supuestamente en primera instancia indican que venían robando lo que es uno de los vehículos involucrados pero ya con las investigaciones se determinará si efectivamente fue robado o fue netamente el irrespeto a la señal de tránsito, en este caso el semáforo. En el vehículo que se volcó se movilizaban dos ocupantes, el conductor y una acompañante quienes resultaron con golpes y heridas, por lo que fueron llevados a un hospital. Lo único que yo sé es que los policías llegaron, le tomaron solamente la célula a la persona que lo chocó, le cogieron y lo dejaron ir. El otro accidente sucedió en la avenida Quito y Vélez, donde dos automotores se chocaron, dejando como consecuencia una mujer herida. Agentes de la OIAT investigan los pormenores de los dos percances, que aparentemente fueron provocados por la imprudencia de los conductores. Informó Jorge Salazar.